¿Qué es la importancia de tener personal trabajando en relación de dependencia? La importancia de tener personal trabajando en relación de dependencia va en diferentes niveles. Primero para la sociedad, tener gente que tenga un trabajo digno, que tenga un ingreso que sea normado, que sea frecuente. Activa toda la economía, es algo bueno para la economía tener a personas en una relación estable con su trabajo. Yo creo que además tenemos que partir del hecho de que es un derecho, un derecho social, un derecho humano, el hecho de estar reconocido en nuestra constitución, reconocido en varias de las normativas internacionales, el hecho de que el trabajo, el derecho al trabajo digno es algo que tiene que ser defendido en todos los sectores de la sociedad. La gente cree que es bueno para una empresa tener esa, entre comillas, flexibilidad, que muchas veces es precariedad en el trabajo, cuando en realidad nosotros aquí, por ejemplo, tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, que viene de Venezuela, que viene de Cuba, que viene de otros países, que son personas en condición de movilidad humana y finalmente tener a personas bajo una relación de dependencia, una relación ya formalizada, genera muchos beneficios económicos en una empresa en el sentido en que uno siempre invierte mucho en la formación de las personas, siempre invierte mucho en cómo las personas se adaptan a la cultura de una empresa. Y esa inversión, si nosotros tenemos gente que está todo el tiempo rotando, yendo y viniendo, gente que no tiene estabilidad, es una inversión muy difícil de llevarla a cabo, muy difícil de que dé frutos. Y darse cuenta que, en realidad, tener condiciones en las que podamos todos proyectarnos hacia el futuro, tanto las personas individuales como las empresas, poder planificar ese crecimiento, poder planificar esa cultura, poder saber hacia dónde queremos ir, es bueno para todos y todas. Gracias por ver el video.